Un trailer que se dirigía hacia la frontera con Guatemala terminó volcado sobre la carretera costera en el tramo Wixla-Tapachula a la altura de la denominada Curva del Diablo, dejando solamente daños materiales por varios miles de pesos. Se dijo que el conductor perdió el control de la unidad Kenworth color azul con placas del Servicio Público Federal 041AL9. Tras el impacto, el chofer resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Wixla para su atención médica. La zona del percance fue resguardada por personal de las diferentes corporaciones policíacas para evitar saqueo de productos, aunque la caja quedó cerrada. Con tres indígenas tojolabales muertos y tres más lesionados, se saldó una volcadura en el tramo carretero Comitán Altamirano a la altura del ejido Lomantán del municipio de Las Margaritas. Los hechos se registraron cerca de las 7 horas de ayer, cuando el conductor de una cabineta de la marca Nissan color blanco con placas de circulación CW25093 del estado de Chiapas, perdió el control y falleció de inmediato. La unidad presuntamente giró en varias ocasiones, lo que provocó que Silvia Hernández Álvarez, 19 años de edad, y Margarita Álvarez Santis, de 48 años, originarias ambas de Plan de Ayala, perdieran la vida tras salir proyectadas y fueran aplastadas por la unidad. Un motociclista colombiano se accidentó cuando circulaba por la calle Alcón de la colonia Los Pájaros de Tuxtla Gutiérrez. Una camioneta que circulaba sobre la avenida Cisnes lo embistió. Aunque la culpa era del motociclista por ir en la calle y no respetar la preferencia de la camioneta, la gente se incluró emocionalmente con el más perjudicado y apoyaban al joven motociclista. Satanizaron a los agentes de tránsito municipal, creyendo que favorecían a la automovilista a cambio de dinero. Al final, los ciudadanos se dieron cuenta de su error y cambiaron su fallo. El joven que conducía es cobrador de un grupo de prestamistas que otorgan dinero a crédito en la capital del estado. Un joven motociclista cobrador de una conocida empresa bancaria estrelló su rostro contra el camión central y una pequeña pochota tras ser investido por un taxi. El cobrador de Electra y Banco Azteca se desplazaba en la motocicleta con placas D6KJ1 del estado de Chiapas. Circulaba de sur a norte sobre la casa del sumidero en Tuxtla Gutiérrez. Luego de pasar la curva que lleva la colonia Colinas del Oriente y Natalia Venegas, el motociclista tomó la recta pero al ir al frente a la casa marcada con el número 1708 de la colonia Nueva Reforma, Mauricio perdió el control de su unidad. Según testigos, un taxi lo embistió en el costado derecho sacándolo de balance y del camino, por lo cual la moto subió al camión central, rebotó en uno de los triángulos y regresó a la carretera. Con información de Rafael Victorio, Flor Cordero y Avisaín Alegría para TVO Noticias el aumento de cuarto poder.